Villa Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es de la reportaje edición 20.729 Si hay super ejercicios en las dependencias del gobierno estatal Pero corresponden a recursos comprometidos Reconoció el subsecretario de Egresos de Finanzas Sergio García Pedrero El funcionario admitió que el presupuesto que se programó para el primer trimestre de 2015 No se ejerció en su totalidad Pues en muchos casos son pagos que se harán posteriormente a proveedores o contratistas Del saldo total que las dependencias del gobierno del estado no ejercieron en el primer trimestre del año El subsecretario de Egresos dijo no tener el dato Más señalamientos se colocarán en la avenida de Luis Donaldo Colosio Donde han ocurrido accidentes en los últimos días La vía no está diseñada para que circulen unidades pesadas Indicó la PEC La señalización y alumbrado que le falta al puente La Pigua quedará concluido en julio En agosto podría inaugurarse la obra que amerita la presencia del presidente Peña Manifestó la SOTOP Una fuga de aceite se registró ayer en la terminal marítima de Los Bocas La operación de los equipos de trabajo y el acceso del personal fue suspendido Informó Pemex El incendio en la plataforma AKL-H afectará la producción en 15.000 barriles algo mínimo según Pemex Un incendio se suscitó ayer en el almacén general de Cobatap Tras más de 12 horas de labores bomberos de protección civil lo sofocaron La dirección del Cobatap indicó que en el lugar se consumió papelería oficial y papelería denominada archivo muerto Y activos fijos que se encontraban en proceso de baja Totalmente tratada y apta para el uso doméstico, incluso para el consumo humano Está el agua potable de Villahermosa, aseguró SAS El organismo precisó que el color oscuro se debe al alto contenido de sólidos que los ríos traen por las lluvias de las últimas horas en la entidad Siete con dos minutos Y por falta de recursos para el mantenimiento, tres áreas del yuncá se encuentran cerradas al público Revelaron directivos del lugar Sin embargo, dichas deficiencias no son las únicas En el caso del albergue del elefante, el guano del techado es escaso Situación que impide que este pueda protegerse del sol A media son surtidos los materiales para el mantenimiento del yuncá, aseguraron trabajadores sindicalizados La falta de presupuesto es el argumento que ha dado la dirección del parque El yuncá ha sorteado los últimos años con presupuestos que no pasan de los 15 millones de pesos Criticó la Asociación Ecológica Santo Tomás Con lo recaudado en un año se duplicaría la cifra, precisó Un pago exorbitante se hará por la renovación de la concesión de taxis Los más de 2 mil socios pagarán en conjunto más de 5 millones de pesos Se quejó la unión de centro Y una prórroga para el pago de refrendos solicitó la unión de taxis de centro a finanzas Y es que a finales de mes vencerá el plazo 7.3 La destrucción de un área verde del funcionamiento Pomoca por parte del Ayuntamiento de Nacajuca Fue lo que denunciaron habitantes del lugar Que impidieron que los árboles fueran derribados Por el abandono, el CENMA se ha convertido en el refugio de los delincuentes Advertió el Consejo Coordinador Empresarial a Seguridad Pública E infundadas declaró por unanimidad el IEPC a las denuncias presentadas Entre ellas, una contra Gerardo Gaudiano, otra contra Ovidio Chablé Este último por el video con el que el PRI lo acusa de coacción del voto Y la verificación de las medidas de seguridad de las boletas de la elección del 7 de junio Realizó el IEPC, una boleta de la elección de diputado en el Distrito 10 de Centro Y una de la elección del alcalde en Balancán Fueron las designadas por sorteo Tragedia, 16 residentes del asilo de ancianos Ubicado en el Valle de Mexicali fallecieron en un incendio Una de las líneas de investigación apunta a que el incendio Pudo ser provocado por conflictos entre personal del lugar La Suprema Corte de Justicia declaró constitucional el sistema de evaluación obligatoria Para el ingreso, permanencia y promoción de los maestros Prevista en la Ley General del Servicio Profesional Docente 7-4 y por lo pronto Los legisladores rechazaron las declaraciones de mil ocho adifes Sobre la suspensión de la evaluación docente durante el pasado proceso electoral Y siguió el debate Legisladores del PRI-PAN se echaron en cara al empoderamiento del Baester Gordillo Como lideresa del CENTE El Ejército y la Policía Federal detuvieron la madrugada de ayer en Jalisco Al joven Rubén Oseguera González, hijo del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación Estados Unidos estableció en 66% su servicio de visas en el exterior, incluida la de México Estos son los deportes Hoy en la Copa América, Chile contra Uruguay Los cuartos de final El árbitro mexicano Roberto García Orozco Será el encargado de pintar el partido de cuartos de final entre Argentina y Colombia Fernando Uribe, refuerzo de Toluca Viene del equipo Millonarios de Colombia El próximo sábado 27 de junio en el Estadio Olímpico Exjugadores del Club Juagores de Tabasco de Segunda División Profesional Harán un homenaje al doctor Fernando Estrada Arnica El béisbol de grandes ligas vuelven a caer los Yankees Finis de Filadelfia les gana 11 carreras a 6 Nacionales de Washington derrotaron 3 a 1 a los robos de Atlanta Orioles de Baltimore se impusieron 6 a 4 A media roja de Boston para sumar 12 victorias en sus últimos 15 duelos Cachorros de Chicago blanquearon a los Dodgers una carrera por cero La directiva del equipo de los Vaqueros de la Laguna presentó de manera oficial a Mario Mendoza Como su nuevo manager Mientras tanto los resultados de la Liga Mexicana de Béisbol Vaqueros Laguna dejó en el terreno a Guerreros de Oaxaca Al imponerse 4 carreras a 3 Pericos de Puebla armaron un rally de 3 carreras en el octavo capítulo Remontando la pizarra 3 carreras por 2 Y consiguiendo su primer triunfo sobre aceleros de Monclova Leones de Yucatán blanquearon 2 por 0 Ceraperos de Saltillo Tigres de Quintenarró 3 a 1 Aguascalientes, Sultanes de Monterrey ganaron 7 a 2 a los Almecas de Tabasco Diablos Rojos del México Ligaron su séptimo triunfo al vencer 6 a 4 Delfines de Ciudad Carmen Tamaulipas venció 8 a 1 Rojos del Águila El primer juego de la serie entre Toros de Tijuana Y Piratas de Campeche Se pospuso debido a la fuerte lluvia que cayó en el Nelson Barrera Romellón París oficializó su candidatura por los Juegos Olímpicos 2024 Telerreportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Eucatán Buenos días México Buenos días